Vale la pena confiar en ese Dios grande, fuerte y poderoso El que nunca nos ha dejado ni nos dejará jamás Cuando la aflicción te llega en el corazón, se van las ganas de vivir Cuando nada puede sanar tu corazón, te preguntas si habrá medicina para el olor Solo debes entender que Jesús tiene el poder para sanar tu corazón Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón Solo Jesús tiene poder para sanar tu corazón Quizás las palabras humanas te han herido, te han golpeado, te han lastimado Quizás has querido hasta quitarte la vida, por todos los procesos que a tu vida han estado llegando Cuando la aflicción te llega en el corazón, se van las ganas de vivir Cuando nada puede sanar tu corazón, te preguntas si habrá medicina para el olor Solo debes entender que Jesús tiene el poder para sanar tu corazón Solo Jesús tiene el poder para sanar tu corazón Solo Jesús tiene el poder para sanar tu corazón Solo Jesús tiene el poder para sanar tu corazón Quizás te han acusado, quizás te han criticado Y te has turbado mucho, te has desesperado Por causa de los rechazos y acusaciones que contra tu vida se han levantado Confía en ese Dios poderoso